Aleluya, yo sentí la misma presencia de Dios Cuanto para levantar su mano y alabar a Dios Aleluya, oh gloria a Dios Cuando yo llegué aquí, yo sentí la misma presencia de Dios Aleluya, oh gloria a Dios Hay gente aquí que está bendecida Hay gente aquí, gloria a Dios Que Dios le dijo, levanta tu mano, gloria a Dios No te quedes parado, no te quedes de brazos cruzados Levanta tu mano, si puedes Ay Dios mío, oh Ay Dios mío, ay Dios mío Señor bendíselo Siento candela, siento la candela de Dios Aleluya, oh gloria a Dios Yo no vine aquí, gloria a Dios Solo para jugar, aleluya Para ir a la casa, yo vine aquí a predicar la palabra de Dios Levanta tu mano, si puedes Aleluya Yo vine aquí a predicar la palabra de Dios Yo vine aquí a pelear Levanta tu mano, si puedes Siempre la misma gloria de Dios Siempre la misma gloria de Dios Dios mío Porque él, el que te funciona Él es el que te libra Él es el que te transforma Él fue el que te hizo No fue el diablo ni el demonio Levanta tu mano, si puedes Él fue el que te hizo No fue el diablo ni el demonio Aleluya Él fue el que te hizo Siento la misma gloria de papá en este lugar Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, gloria a Dios Aleluya Aleluya